¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos acá en un nuevo video y en esta oportunidad les traigo una review. En esta oportunidad estamos hablando de un autito a radiocontrol que compré en teoría roto, pero que le hice un par de cosas y mira está impecable, así que les voy a hablar un poquito de este modelo, sus características, qué me gusta, qué no y bueno. Este es un auto nuevo y lo compré roto. Así que gente, si se van a meter al mundito del auto a radiocontrol siempre procuren cuidar sus autos porque si no después lo van a vender como roto en Mercado Libre o en Facebook, en donde sea y seguramente no lo esté y va a venir alguien como yo, lo va a comprar barato y le va a dar una nueva y mejor vida. Maravillosa jugada. Es de la marca Altair Bravo, así llega acá, pero en realidad no hay más que un auto súper genérico chino, o sea no digo genérico porque sea malo sino que se consiguen varios repuestos, sale con diferentes marcas pero la fábrica es la misma, es marca Silent Hong, así que bueno, es que LH Q901 es el modelo este, este es un modelo básico, viene un modelito un poco mejor. Es de escala 1 en 16 para que vayan sabiendo, acá pongo mi mano para que vean, el tamaño de las ruedas y todo. Se trae un manual, que esto es importante en los autos que revisen a veces. Acá está el despiece del auto, cómo se desarma el auto, están los números de parte, que un auto te diga los números de parte en el caso que esto te rompa. Si bien los repuestos de auto no se consiguen acá en Argentina, los puedes pedir de Alespree o de alguna otra plataforma fuera de Argentina, pero se consiguen. Luego te trae un cargador que ahora les voy a explicar cómo se usa pero yo no recomiendo usar esto porque es un peligro. Y después viene con una radio, usa tres pilas. En primer lugar un motorcito 390 a carbones, no puede andar tan rápido este auto pero para lo que anda bien. Después debes caer el controlador de velocidad y está integrado al receptor de la radio porque en otros autos son cosas aparte, pero acá es todo en uno. Y una cosa fea que tiene es que el servo de dirección, o sea esto lo que le transmite la fuerza, es de cinco pines los cables, digamos de cinco cables. Muchos en los reviews en inglés y todo eso dicen oil pilot jocks, o sea que tienen aceite y esto no lleva aceite amigos. Los autos a control remoto llevan estas cosas, silicona. O sea es como el aceite pero más espeso, es silicona derretida pero viene en diferente viscosidad. Bueno pero estos amortiguadores son demasiado ordinarios. Este ni hablar, mira. Otra cosa a tener en cuenta, esta es la versión básica pero viene dentro de todo bien armado. Tiene rulemán en las ruedas de acá, eso está muy bueno porque hay autos que son baratos y no traen el rulemán en las ruedas. Tiene rulemán acá en todos los engranes que los engranes son todos de plástico porque con este motor no va a sufrir tanto así que bueno. Y bueno tiene diferencial en todas las ruedas. Es un poquito más pero eso no me gusta los diferenciales, no va donde están como que sueltos digamos. No sé por qué. Tiene los palieres plásticos también que para la potencia que tiene, repito, está muy bueno. Vienen actualizaciones de metal así que seguramente se lo estemos haciendo más adelante. Y para seguir estas son las ruedas que les voy a enseñar un truquito. Se le hace un agujero acá, otro acá, 45 grados, otro 45 grados y otro 45 grados. Y lo malo que tiene el auto es que esta rueda no lleva hexágono amigos. Así es, no lleva hexágono. Eso está muy mal, me parece horrible. Si le quiero poner la rueda de otro auto con un hexágono no va a quedar bien así que bueno. Eso a tener en cuenta pero cuando se viene el kit de actualización a piezas de metal de acá, cambia todo los engranes, todo esto. Y ya viene con un eje que ya lleva un bulón acá, ya lleva todo de metal para que sea más durable, le pueden meter un motor mejor. Y bueno gente, ahora paso a contarles por qué este auto que se ve tan nuevo, se ve tan impecable, me vino roto en teoría. La verdad que cuando lo compré la publicación decía que tenía el motor roto, que había que cambiarlo, que lo llevaron a alguien que sabía, le dijeron que no. Cuando yo lo recibo, lo saco de la caja en la que me lo enviaron, hizo esto. Mirá, mirá, está trabado el auto. Así que me puse manos a la obra, me puse a desarmar y me doy con que el auto, ya me habían dicho el uso que le habían dado, lo usaron en la playa. Tiene tres uso del auto. Y nada, ¿qué pasó? Se llenó de arena y ahí va una de las contras que tiene este chasis que no me gusta. El espacio que tiene es todo muy justo y por acá se metió la arena. ¿Qué pasó? Se metió la arena acá, entró no bien, si bien no entró bien al motor, o sea, donde agarra el motor y entra el piñoncito y ahí como que se trabó. Yo desarmé y limpié eso y automáticamente, o sea, ya sacan el motor, ya entró a moverse. Pero bueno, no tenía por dónde escapar la arena. Y le hice este agujerito para que salga toda la mugre que entre por acá. Y es a lo que ahí les digo, gente, cuando tengan un auto, manténgalo, no es que lo van a usar porque el dueño anterior, la dueña, me dijo, no, lo usamos y no pensamos que se iba a joder por la arena, digamos. O sea, sí, lo puedes usar, pero bueno, tenés que desarmarlo, limpiarlo, porque incluso la arena de la playa tiene sal y todo eso y lo hace pelota al auto. Un par de rulemanes tuve que recuperar, pero no pasó nada, todo sigue impecable. Y bueno, para continuar, esta es la carrocería, también viene en otros modelitos, con el mismo chasis, otras carrocerías, por ahí cambian los paragolpes y eso. Tiene luz, acá están los parachoques que son un poquito, hablando un poquito, endeble, eso está un bajón. Recuerden que le dije de estos agujeros para evacuar. ¿Saben qué, gente? Estas ruedas no podían andar, era imposible. Vos tocabas y sentías la arena. Acá está el interruptor de encendido, así que bueno, acá está titilando la luz, porque sabe que no se conectó la radio. Ahora sí. Como les dije, el auto no es potente, pero tiene su fuerza. Vean cómo hace la suspensión. Este es el trim de alineación. Con esto alineamos cuando el auto se nos va chueco y todo eso. Y este es el trim de acelerador, que por lo que estoy viendo no hace nada. Así que bueno. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de la batería. Ahí ya la desconecté. Esto después de que lo usen, desconectenlo por su seguridad. Y bueno, nos trae una batería linda, la verdad. Una batería de litio polímero de dos celdas. O sea, imaginen que estos son dos baterías de un Nokia 1100 unidas. Le da el doble de potencia, digamos, de lo que sería una sola batería. Por cómo están conectadas. Y esto requiere de cuidados muy, muy intensivos, por así decirlo. Porque si estas baterías no las cuidas, después se te hinchan y pueden explotar. El auto se puede prender fuego. Y es por eso que yo nos recomiendo este cargador que se enchufa a un USB. Y voy a enchufar acá. Y con esto cargada. De cargar te va a cargar, pero como son dos celdas, esto te lo va a cargar más o menos, digamos. La batería dura bastantito, che. Lo único feo es que el controlador de velocidad no tiene por ahí un modo de autoprotección de cuando la batería está en bajo voltaje, que te lo apaga. Eso hay que tener en cuenta que hay que usarlo 10, 15 minutos nomás. Si lo usas más de ese tiempo, la batería se va a bajar y después se va a hinchar. Y bueno, ya saben, ya le dije que puede ocurrir. Tiene las torres de carrocería, las podés regular en altura. Acá creo que se ve en el dibujo del auto, que está medio alta. Y bueno, la velocidad máxima que promete esto es de 36 kilómetros por hora. Así que bueno gente, nos extendimos un poquito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es brindar toda la información posible y sobre todo en español, que no hay nada de info de este autito. Así que aprovechen esto y ahora vamos a darle su buen uso. En resumen, El review de este auto lo hice hace bastante tiempo, así que puedo decirte con el uso que le di, que la verdad se la banca bastante bien. Es muy manejable en un skatepark, también en la tierra, así que ultra recomendado. En cuanto a la resistencia de las piezas, es excelente. No rompimos nada, pero si rompe algo, puedes conseguir las piezas de Aliexpress. También el autito lo puedes comprar de Aliexpress. Y si no sabes cómo comprar de ahí, te dejo un videito acá arriba donde te enseño cómo hacerlo. Y bueno gente, nada más que decirle, no sé cuándo volver a hacer otro review de un auto, pero bueno. Y bueno gente, nada más que decirle, no sé cuándo volver a hacer otro video.